Ya estamos en 5.1 A ver si es cierto, si hoy dice 5.1 Bueno, vamos a ver si es verdad Vamos a ver, es una cámara Sony que dice que graba el 5.1 Vamos a ver de que esta hecha Vamos a repetir Jumping Jack Flash Pero déjenme le subo aca Aquí por lo menos todavía le deja pesar Vamos a ver, le ponemos ahí, así estábamos Así estaban los controles Bueno, sí, ok, ahí estamos Nada más que creo que me falta un poquito de volumen Aquí hay Entonces hacemos esto así un poquito Espero que no vayan a chigar el micrófono Y hacemos pruebas de sonido ¿Listos muchachos? Venga Eso es ¿Listos muchachos? ¿Listos muchachos? ¡Listos muchachos! Aquí hay una patada esta Ahí me metí a la imagen Me estoy metiendo a la imagen Ahí estoy Ok Venga Vamos a ponerle pista Como ya sé Como ya sé Este video que estamos viendo Rony X11 se pone a fumar Vamos a ver Vamos a ponerle pista 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 Y allá Fils Fils O Fils ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Órale ¡Estás мы 유brados! Ahí lo vamos a hacer, vamos a salir también, el 5.1 Ahí está, ahí el 5.1